Por supuesto, yo me voy a referir fundamentalmente, digamos, a nuestras regiones y lo primero que quisiera comentar es que en realidad la reflexión sobre estos procesos tienen que ver fundamentalmente para las universidades, para las carreras de psicología de nuestros países, con requerimientos que han sido generalmente externos. Podemos ir pasando, sí. Natalia, ¿verdad? Muy bien, esos requerimientos externos, no es cierto, son, o se han instalado fundamentalmente, como todos ustedes saben, a partir de los años 90, no es cierto, cuando se generalizan los procesos relacionados fundamentalmente con la acreditación de las carreras de grado y que nosotros podemos encontrar en desarrollo y sistemas más o menos consolidados en muy diversos países de América Latina. Bien, en este contexto, en el cual ahora no me voy a extender más por razones de tiempo, nosotros encontramos que hay una serie de cuestiones que relacionan directamente con la calidad. Yo tomé tres para esta exposición, a las que llamé a aristas, a cuestiones que pertenecen a ese ámbito de conceptos que apuntan, digamos, a multiplicidad de visiones. En la primera cuestión, y en esto voy a retomar algo de lo cual ya se habló bastante en este Congreso, creo que en principio lo mencionó Julio Villegas, después estuvo la presentación de Merri, y que refiere al tema de la internacionalización. Nosotros sabemos que desde los antecedentes que hay en Estados Unidos, las conferencias de Boulder, todos las conocen, después siguiendo por Bogotá en el año 74, y bajando a estas latitudes, en el MERCOSUR, a partir del año 1994, con los encuentros integradores de psicólogos del MERCOSUR, en todos estos eventos y en toda situación donde se reúnen los psicólogos de distintos países para deliberar acerca de la formación, siempre se ha enfatizado lo mismo. Es decir, se ha enfatizado en esa necesidad de tener pautas que sean similares, no idénticas, por supuesto, en el tema de formación, y que haga de alguna manera a estos procesos o a estas programaciones comparables. Esto es una constante. Siempre hemos encontrado, digamos, en estas reuniones, esta, yo les diría como esta idea central, es cierto, que implica que debemos compararnos y por lo tanto que tenemos que tener parámetros que tengan algún tipo de similitud. Más recientemente, en el año 2008, yo recuerdo, en el seno de la SIP, nosotros tomamos contacto con un reporte de la EPA, donde se presentaba un análisis muy detallado, es decir, realmente un nuevo en trabajo que habían hecho un grupo de trabajo de la EPA, sobre lo que implicaba estos aspectos de la posibilidad de convocarse o convocarnos, no es cierto, como socios, en lo que se llamó socios para el conocimiento. En realidad, este documento se analizó en el seno de la SIP, se trabajó muy concienzudamente también una respuesta, y realmente allí se estableció una cuestión que tenía que ver con resaltar en la respuesta de la SIP. Acá en este congreso hay algunas personas que han participado del grupo de consulta que en ese momento hizo Andrés Consoli, que fue el que redactó el documento final de respuesta, y que fue elevado a la EPA, y en el cual, en cierto, se trabajaban precisamente los aspectos que eran aspectos diferenciales con respecto a la posibilidad de establecer una comparación que fuera más allá de la regionalización. En este sentido, ¿podemos pasar? ¿Natalia? ¿En Europa cómo avanzar? No, 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 vas para acá. ¿Cómo avanzar? Vas para acá. ¿Y en Europa? Bueno, en Europa, vamos a quedarnos en Europa. En realidad, en ese documento, como les decía, es decir, que fue contestado puntualmente, el tema, no es cierto, fue que lo que se destacaba como sustento de lo que era la posibilidad de comparación regional en los países latinoamericanos, fundamentalmente, refería a, por supuesto, los problemas propios de los países, a una cuestión idiomática, refería también, no es cierto, a las problemáticas propias y no consensuadas totalmente entre los países. Estos documentos, que, bueno, no voy a comentar muy extensamente acá, son documentos que están realmente disponibles en línea, y que es muy interesante de consultar para ver cuáles eran las situaciones que realmente se planteaban en ese momento, estamos hablando de los años 2008-2009, respecto a lo que eran las posibilidades de avanzar hacia lo que era el sentarse a una mesa, no es cierto, de socios, para trabajar parámetros que pudieran ser comparables. A mí me resultó interesante escuchar a Merrioy en la mañana cuando hablaba de estas cuestiones que tenían que ver con la intención de respetar con las diversidades, las distintas culturas, los distintos problemas de los países, no es cierto, convocarse a un diálogo amplio y que ella llamó bidireccional. Bidireccional es realmente implica que para sentarse a dialogar bidireccionalmente, lo que se requiere fundamentalmente es una cierta igualdad en la mesa de diálogo. En ese sentido, los países latinoamericanos todavía, estimábamos en ese punto, no estaban habiendo conseguido entre sí cierto tipo de acuerdos como para luego poder sentarse a sostener efectivamente un diálogo bidireccional. Todos conocemos, es decir, los datos que hoy presentaban a la mañana, no es cierto, son datos contundentes, es decir, conocemos las diferencias que existen entre lo que es la absoluta tradición, digamos, del EPA en Estados Unidos, la importancia que tiene a nivel mundial, y todo lo que implica también, en cierto, la proyección de la producción y los datos que se estaban presentando, que eran bastante elocuentes. Esto está de más decirlo. Más allá de los avances latinoamericanos, digamos, todavía ha quedado bien representado el hecho de que nos falta un camino bastante interesante para poder avanzar en una situación de acuerdos similares a los que se han logrado en Estados Unidos, por supuesto, y actualmente en Europa con el tema del mercado común europeo que ustedes todos conocen. Lo que es importante destacar en el tema de la cuestión de la internacionalización bajo mi punto de vista, es el hecho de que en realidad las cuestiones que tienen que ver con lo educativo, en general, no solamente en el ámbito de la psicología, quedan en los conglomerados geopolíticos y obviamente en sus improntas económicas, sin ninguna duda, quedan dentro de esas agendas políticas. La educación queda enmarcada dentro de la agenda política de un grupo, de un conglomerado, y esto es algo que también tiene que ser tenido en cuenta. En principio, digamos, en Europa se ha avanzado bastante, yo recién comentaba con José Mario, o mejor dicho, él me comentaba algunos de los últimos avances de lo que estaba pasando con, por ejemplo, el certificado europeo, me aclaró que no era diploma, también me dijo cuál era el estado de lo que implicaban en España el manejo de los 240 créditos que hacen falta o que son requeridos para la formación, es decir, cómo había variado en cierta manera una visión que tenía que ver con el exigir una serie de créditos que eran la mitad, en realidad 120, para lo que era la formación común, que ahora hay más libertad para las universidades españolas. O sea que todas estas cuestiones, digamos, son cuestiones que se van refiriendo y que se van acordando dentro de esos mismos conglomerados, es decir, Europa está avanzando en eso, entonces Europa en este momento, no es cierto, también es un interlocutor que se puede sentar a una misa a partir de los consensos que ha logrado. Es decir, esa tendencia, digamos, que había en el cómo avanzar, esa tendencia que Hugo Klappen había mencionado en un artículo sobre lo que era la experiencia europea, digamos, que marcaba realmente dos tendencias que en ese momento aparentemente parecían contradictorias, pero que tendía uno a la hegemonía y la otra realmente a la diferenciación, se ve cómo se está resolviendo, digamos, en los tramos mismos de evolución que Europa está planteando. Es decir, de alguna manera los avances, no es cierto, siempre son avances que se definen dentro de las líneas que se logran consensuar regionalmente. Internacionalizar es tal vez todavía un poco más difícil. Por ejemplo, en Latinoamérica, no es cierto, nosotros tenemos diferentes posiciones, incluso sobre lo que se entiende sobre calidad. Nosotros hicimos una pequeña indagación preguntando a colegas argentinos y latinoamericanos en general, digamos, que entendían por calidad, qué cosas en realidad se priorizaban para entender o definir este término de calidad en la formación. Y ahí aparecían cosas bastante diferentes, es decir, por ejemplo, los colegas argentinos contestaban, cuando hablaban que entendían, que priorizaban por calidad, contestaban en términos fundamentalmente de lo que en este momento eran los parámetros de acreditación de las carreras nuestras. Por ejemplo, supónganse pluralismo teórico y metodológico, no es cierto, prácticas pre-profesionales, formación en investigación, diversidad en los ámbitos, esas eran las respuestas que daban los colegas argentinos. Los latinoamericanos contestaban, no es cierto, en primer lugar, es decir, priorizando dentro del tema de la calidad, priorizaban el compromiso social, el compromiso ético, la articulación, teoría práctica, y luego venía la pluralidad, la formación en investigación y demás. O sea que incluso entre nuestros países, digamos, encontramos diferencias cuando estamos trabajando, digamos, en lo que entendemos que hay que priorizar al momento de encarar una tarea de mejoramiento. En eso también nosotros en Latinoamérica tendemos más a usar ese término, mejoramiento de la calidad y no aseguramiento de la calidad como puede escucharse más en el norte. Ahora, tanto es que las diferencias que encontramos al interior de nuestros países es no solamente entre nuestros países, sino que además también estas diferencias están en intrafronteras nacionales. Cuando nosotros, por ejemplo, comenzamos los procesos de acreditación en Argentina, el Ministerio pidió que tanto las universidades públicas como las privadas que están reunidas en dos asociaciones distintas, que ellos hicieran un documento conjunto que se hizo y finalmente, no es cierto, se resolvió y se presentó al Ministerio y fue la base de los parámetros de las resoluciones de acreditación. Y sin embargo, aparece esta declaración en el 2011, una declaración de Aguapsi, es decir, de las universidades públicas, donde lo que están diciendo es precisamente, no es cierto, que esperan que se distinguan los parámetros, no es cierto, que se utilicen para las universidades públicas y las privadas. O sea que incluso cuando estamos dentro de nuestras mismas fronteras tenemos cuestiones que parece que tienen que ser dirimidas respecto a lo que son los parámetros formativos. O sea que creo realmente que en nuestros países, para poder hablar de internacionalización, lo cual es una meta que yo creo que debe perseguirse bajo todo punto de vista, es decir, que tiene que realmente ser puesta a disposición de todos los sectores, de todos los países, pero en mesas realmente, como yo les decía, de diálogo, que aseguran efectivamente una bidireccionalidad, pero todavía, no es cierto, tenemos que recurrir a los consensos que tenemos que tener al interior de los propios países y después a los intereses de la región o aquello que las regiones entiendan como tal. Nuestra región puede incluso, la latinoamericana, no ser una sola, puede ser que haya diferencias aún dentro del espacio que queda del río grande para abajo. Otra cuestión, otra arista de la calidad que quería realmente resaltar, era el tema del título generalista versus el título especializado. Nuestras carreras, por lo menos, no es cierto, abogan por el título generalista. Esto incluso baja desde Bogotá 74, es decir, y esto tenía su razón de ser en ese momento cuando se propuso a nivel latinoamericano. Los títulos generalistas, no es cierto, de alguna manera, tienen las ventajas y desventajas. Las ventajas, indudablemente, no es cierto, son que la inserción laboral es más sencilla, es decir, no queda restringido desde el segmento laboral, del mercado laboral. Tiene una amplitud informativa, pero al mismo tiempo tiene una posibilidad, no es cierto, de docentes más escasa, y también tiene el alumno que algunos se han llamado Frankenstein, es decir, un alumno que sabe un poco de todo, pero nada en profundidad de algo. Esto ha sido también un problema, digamos, a resolver, sobre todo, cuando las, digamos, las horas formativas, digamos, son alrededor de las 3.000, cosa que se discutió bastante en el MERCOSUR, hubo mucha disquisición para aprobar en los protocolos de formación en el MERCOSUR. En aquella época se discutió mucho el tema de las horas y hubo una especie de consenso en un estatus medio, digamos, porque había países que proclamaban, no es cierto, carreras que tenían muchísimas más horas y otras que tenían muchos menos. La razón que podemos aducir para un título especializado es realmente que la formación puede ser más sólida en un área, no es cierto, y que haya una disponibilidad docente también con mayor especialización, pero al mismo tiempo están las restricciones del mercado laboral y además implicaría una alta movilidad estudiantil porque los alumnos tendrían que ir detrás de los títulos especializados. De todas maneras, en Europa eso lo están, José María me estaba comentando, que en Europa eso lo están implementando y esto es algo que también tenemos que atender, digamos, dentro de lo que es la calidad, el posible mejoramiento de la calidad, no es cierto, en nuestras carreras. La otra arista que yo quería mencionar es la formación por contenidos o por competencias de los cuales se ha hablado bastante. Por supuesto, esto también baja, es decir, todos conocen las experiencias del tuning europeo y del tuning latinoamericano, seguramente muchos han participado, digamos, de las encuestas. ¿Diez? Bueno. No, está bien. Seguramente muchos habrán participado de estas encuestas que realiza el tuning latinoamericano en este caso, que tiene la psicología en estudio, pero el tema de trabajar por competencias todavía no ha sido demasiado estudiado o demasiado comparado, digamos, en nuestros países. Pese a que figura por ahí en las reglamentaciones, en la ordenanza de acreditación, en la resolución de acreditación en Argentina, la 343, habla de competencias, pero en realidad los parámetros se resolvieron por contenidos y no por competencias. Es muy importante, ¿no es cierto?, que la idea que de alguna manera baja de la experiencia europea es que las horas de los alumnos, ¿no es cierto?, o las horas curriculares son de los alumnos. Cuando se habla de créditos allá, ¿no es cierto?, en realidad son horas del alumno, no son las horas del docente, esto o simplemente del presencialismo o del estar, digamos, alumno en relación con el docente, sino que en realidad esto implica no solamente un cambio en los papeles, en la cantidad de horas o cómo se considera en una currícula, sino que implica un cambio muy importante con respecto, ¿no es cierto?, lo que es desde lo que se mencionaba como autonomía del alumno, ¿no es cierto?, de lo que es variar el punto de apoyo, digamos, de la mejora curricular, variarlo de estos núcleos de competencias, ¿no es cierto?, que son autónomos en sí mismos, es decir, que son elaborados por un grupo que decide cuáles son los contenidos o las competencias que se deben incorporar al currículum y implica de alguna manera tomar, ¿no es cierto?, las competencias como saberes adquiridos. ¿Qué implica eso? Implica de alguna manera, ¿no es cierto?, trabajar en lo que son competencias de input o lo que son las competencias de output. Es decir, estas competencias, nosotros por ahora estamos trabajando en competencias de input, porque lo que estamos haciendo es definiendo contenidos que son contenidos básicos y obligatorios para currículas que son diseñadas, ¿no es cierto?, por grupos de especialistas, que son realmente los autores intelectuales de esas currículas. Y lo que implica de alguna manera, ¿no es cierto?, es que lo que no estamos resolviendo son cuáles son las competencias que verdaderamente se han adquirido. Es decir, no estamos trabajando en los perfiles de egreso. ¿Esto qué implica? Yo recuerdo que hoy, por ejemplo, Ezequiel mencionaba el tema del compromiso social, de la relevancia social y demás, y esto relaciona directamente. Nosotros no vamos a poder resolver el tema de la relevancia social si no trabajamos con los perfiles de egreso. Es decir, si no trabajamos con aquellas habilidades, capacidades, competencias o como quieran llamarlas, ¿no es cierto?, que efectivamente se hayan adquirido al egreso, pero que hayan sido previstas, ¿no es cierto?, en el transcurso formativo desde las demandas, desde las demandas sociales. Es decir, no podemos hacer el camino inverso. No podemos ir de un currículum idealmente concebido hacia lo que demanda, hacia lo demandado, sino que tenemos que ir de lo demandado hacia el currículum. Esto yo creo que es una de las cuestiones fundamentales, digamos que se tienen que atender si se habla de mejoramiento y si en el mejoramiento tiene que quedar implícito el tema del compromiso social. Nosotros estuvimos revisando con Catriel los dictámenes de la CONIAU para 20 carreras, 20 dictámenes vimos sobre los 70, viendo cuáles eran los requerimientos que en los procesos de acreditación se habían hecho. Uno de los requerimientos más importantes remitía a lo que es el área de extensión. Y el área de extensión en realidad, no es cierto, estaba entendida, generalmente entendida, hay por supuesto programas de otros que están bien orientados, digamos, pero en general estaban remitidas a una serie de charlas o cursos que se impartían. O sea, y tampoco por supuesto el área de extensión está relacionada con investigación. Entonces, esto, si el área de extensión, digamos, es un área de vinculación con la sociedad, con el medio, entonces realmente ahí tenemos también una falencia a atender prioritariamente. Pero que indudablemente se genera a partir de pensar el currículum de otra manera. Es decir, pensarlo desde el egreso y no desde lo que implicaría simplemente un perfil de ingreso. Es decir, de alguna manera, para pensar la calidad, no es cierto, lo que sí uno trata de plantear es que debemos dejar de lado las cuestiones que son tecnicismos casi en las cuestiones de tratamiento de los parámetros evaluatorios y de lo que implica, no es cierto, un concepto de calidad. Porque en general, lo que hemos observado, por lo menos en nuestros procesos de acreditación, es que se ha dado más importancia a aspectos formales, esto se ve muy bien en los requerimientos y en las recomendaciones que se han efectuado, y no se ha atendido, digamos, a un fondo de la cuestión, que es en realidad, no es cierto, qué es lo que se plantea en la carrera cuando dice que está formando un psicólogo. Es decir, esto no está planteado, no hay una visión realmente de lo que implica la formación del psicólogo. Sí hay requerimientos de horas, de contenidos y de aspectos que tienen que ver con el emplazamiento de prácticas y cosas por el estilo. Pero no hay definiciones en torno a lo que después sí se declama, como por ejemplo, esto que señalaba Ezequiel de la mañana, que era la cuestión del compromiso social. Cinco minutos. Bien, y para terminar entonces, yo he tenido la suerte de conocer a Pedro Kroosch y él señalaba como condiciones de viabilidad para todo proceso de cambio, creo que en realidad el tema del mejoramiento y el tema de poder repensar la calidad implica un verdadero proceso de cambio, una serie de características, no es cierto, una serie de factores que tienen que estar presentes y que no pueden estar ausentes en ninguna programación. Y yo creo que él sintetizó muy bien cuáles eran las posibilidades de que algo de lo que uno se propone en un proceso de mejoramiento avance, que son las condiciones de viabilidad para el cambio. Por supuesto, cada uno de estos ítems es fundamental y tiene que estar presente en toda propuesta, cosa que en general yo he observado que no está casi ninguno. Y planificar el cambio, la otra cuestión, ya que habíamos dicho que esto siempre, digamos, el repensar la calidad siempre se planteó en términos de requerimientos externos, entonces viene bien volver a pensar lo que este autor dijo, que a mí me parece que es muy puntual cuando dice que la presión sin apoyo conduce a la resistencia o a la alineación. En el caso nuestro, la presión por la acreditación ha implicado estas dos cosas, tanto resistencia como alineación. Y el apoyo sin presión conduce a la dispersión o al despilfarro, lo cual también hay que tenerlo muy en cuenta porque bastos ejemplos respecto a eso hemos tenido. Bueno, para terminar, solamente les dejo para el que quiera quedarse con el resumen, algunos sitios en Europa y en Argentina y nada más. Y creo que estuve en los 15 minutos que me pidieron. Bueno, gracias. Gracias.